Hoy salimos a recorrer las calles de Medellín para ver qué tanto saben las personas acerca de la subasta del 4G, el espectro radioeléctrico y este montón de términos con los que nos vamos a tener que familiarizar ya que es un tema muy importante para el país. ¿Qué es un espectro? Un espectro, no, no sé, en realidad no sé. Para mí un espectro, no sé, es algo radiactivo, no sé la verdad que es un espectro. Espectro es algo relacionado con lo paranormal. Un espectro es algo que tiene que ver con las ondas, ¿no? Con la longitud de onda. Un espectro es el reflejo de la luz. No. Pues para mí el espectro, no sé, lo primero que se me da la cabeza es algo de física y color. Pues sí, yo lo relaciono a un espectro electromagnético, es que tiene que ver como la forma de algo vista a través de ondas. Contanos, ¿estás familiarizada con el término espectro radioeléctrico? No, no, para nada. No, no, nada. Pues me imagino que es cuando se vuelve la onda de radio, no tengo idea. No, no, algo relacionado a la electricidad. Lo de las ondas pues ya más enfocado hacia la parte de celulares y televisores o algo así, no sé. Consideran que el monopolio o monopolio en términos de telecomunicaciones puede afectar al ciudadano común y corriente. Claro, porque el ciudadano no tiene dónde elegir, solo tiene una opción y el que la controla va a ganar plata. Es lo único que les importa. Entonces sí, 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 afecta. Aparte de que sí lo afecta, aumentaría mucho más el pago y los gastos que tenemos como ciudadanos. No es bueno, es bueno informar al público y darle a conocer a la gente qué es el eje 4, para qué sirve, qué beneficios trae a favor de unos y en contra de otros. Yo creo que hay que darle más información al público y darle participación a otras empresas, que no sea una sola la que manipule el mercado. Ahorita todo se maneja por la información y las telecomunicaciones y pues quien tiene el poder de eso, finalmente decide que nos vamos a enterar los demás y cómo vamos a acceder a la información. No deben dejar que una compañía tome toda la autoridad porque entonces se vuelve un caos total, no. Deben repartir por partes iguales a las compañías que compitan todas por igual. Bonopoli es lo que se maneja en ese país, me imagino que hay muchas otras naciones, pero en cuestión de telecomunicaciones, como diríamos cotidianamente, estamos fregados. ¡Suscríbete al canal!